El Espíritu Santo Todos somos lo mismo, payaso de circo Molesta tu presencia, ojos desorbitados Serán por la dureza, tú Me solté también, porque mi niña sientes Feliz de ir rotando, porque lavaron tu mente Artificial por siempre Que sienta bien la muerte, no es que te la deseo Yo en azul oscuro, en este maldito uniforme No, estoy conforme con el código de faltas Adictos al poder, solo por portar un arma ¡Parte! Te voy a ganar la rodilla, dime, dime, dime ¡Parte! Te voy a matar, si ya sabes que tu miedo aumenta ¡Parte! ¡Parte! Te voy a ganar la rodilla, dime, dime ¡No! ¡No! Trabas en tu pasado, confesas con la plata Pero el pasado dos años sabes que no cambió nada Cambiaste de teoría para ser el perro fiel De una justicia llena que se ría de culo De una justicia llena que se ría de culo ¡Parte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.